Hola, buenas. Esta es la primera clase de programación y os voy a comentar un poquito para empezar qué es la programación. La programación es un conjunto de instrucciones que se le da a un ordenador. Este conjunto de instrucciones se le llama algoritmo. Sobre la palabra algoritmo vamos a indagar un poquito más adelante, pero es una palabra que debéis conocer. Ese conjunto de instrucciones se llama algoritmo. ¿Qué es un ordenador? Pues supongo que me diréis que un ordenador es lo que usted trae a clase, esto, o el típico ordenador de sobremesa. Pero hoy en día existen muchos ordenadores a los que no se le conoce como ordenador, pero en el fondo lo son. Por ejemplo, un móvil inteligente es un ordenador, unos servidores son ordenadores, que es donde están alojadas las aplicaciones y las páginas web que conocéis, incluso lavadoras o la Thermomix. Yo os pregunto, ¿cuánto tiempo pasáis en un día frente al ordenador? Seguro que mucho tiempo. La programación tiene usos que todos conocéis, como videojuegos o incluso redes sociales. Pero el día de mañana va a tener muchos más usos que a lo mejor algunos no os podéis ni imaginar. Vamos a entrar en ello. Os he traído una serie de vídeos para que ustedes podáis ver sobre los ordenadores. El primero es un coche que va pilotado automáticamente por un ordenador. Como podéis ver, el usuario en ningún momento mueve ni volante ni pulsa ningún pedal. Simplemente en un mapa indica dónde quiere ir y el ordenador le lleva. Luego en la derecha un robot que habla. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta. Como podéis ver, ya los ordenadores pueden hablar incluso como humanos y prácticamente son indistinguibles. Os voy a enseñar otros vídeos que he traído. Cuéntanos una cosa, Sofía. Un segundo. Vale. Estos dos vídeos son uno sobre el tema de impresión 3D y otro sobre el metaverso. La impresión 3D supongo que la conoceréis, pero la impresión 3D puede llegar a límites como construir edificios, construir barcos o incluso construir comida. Aquí os he traído un vídeo en el que un pastel se construye como una impresora 3D. Podéis ver, el tema de la repostería también se puede encaminar a la programación. Y en la derecha os traigo un vídeo sobre lo que va a ser el metaverso y todo este tipo de temas. Con unas gafas inteligentes nosotros podemos estar en común con otras personas. Un segundo. El día de mañana podremos quedar en el metaverso, que también está hecho en base a programación. Y por último os traigo un vídeo sobre el tema de gafas de realidad aumentada. Estas gafas nos pueden ayudar en el día a día de nuestro trabajo el día de mañana. Os traigo un vídeo donde les enseña alguna de sus bondades. ¿Os voy a poner los sustitutos en español? ¿Un segundo? No los puedo poner en español. Bueno, si no os explico. Vale, el vídeo simplemente mostraba personas que, por ejemplo, un proyecto de asistencia, una persona que me ayuda remotamente y yo lo puedo ver en mis gafas. E incluso poder ver una cabina y saber que es peligroso para tocar porque puede tener electricidad, etc. Bueno, esto es la programación y esta es la primera sesión que quería que vierais. Un saludo.